¡Suscríbete! Ahí va, Munir el Hadadí, le pega, supera la barrera... ¡Gol! ¡Golazo de Munir el Hadadí! Primera llegada, por lo tanto, para el equipo de Gianni de Villasi, el que veíamos en el banquillo, va a intentar rechazar la pelota, la defensa... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristian Santos, que marca el primero del partido! Sí, que pedraza con el balón, bueno, el envío para Munir, Munir encara su marcador, sigue Munir el disparo... ¡Oh, qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Recibió Munir el Hadadí, se giró, encaró a su par, lo embelesó con la mirada, encontró el hueco, le arreó con la zurda para batir a Rubén... ¡Pedazo de gol del Deportivo Alavés! ¡Ojo a Ibai! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Ibai! ¡Golazo de Ibai! ¡Golazo de Ibai! ¡Aplaude el público de La Rosaleda!